Y aquí estamos, felices y contentos de iniciar este podcast que ya empieza con este maravilloso desfile, encabezado por la hermosa carroza floral que transporta la magnánima figura del hombre oriundo de Villa Crespo, de prístina mirada y porte que porta, el señor Emilio Malagrino. Amidros, vemos acercarse la carrosa de colores fluos y luz LED, sobre ella empuñando un joystick que ya tiene el botón de saltar gastado, el jovencísimo Damián Fernández. Y también pasa ahí a su lado la otra carroza, decorada completamente con envoltorios de surtidos de barre, transporta con aire cancino y la mirada anhelante de un chivito canadiense al uruguayo, Gustavo Lista. Y ahí van, ahí marchan, entusiastas, contentos por dar comienzo a este mágico podcast llamado La Vuelta al Mundo en 80 películas. Eso, palmas, 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 Brian, Brian. Bueno, acá estamos, entonces seguimos, ya estamos, África, ¿sí esto? Creo que sí. Bueno, primero quiero saludarlos, no quiero ser irrespetuosos, estuvieron durmiendo todo el viaje, o sea, soy el que partió. Pero es más cómodo dormir atrás. No tendría que haber aprendido a manejar. Ah, ¿sabés manejar? Y aprendí, sin ver, no manejaré ninguno. Claro, claro, claro. Este viaje hay que hacerlo, tuve que aprender a la fuerza. Y bueno, a veces en la vida hay que hacer esas cosas. Bueno, quiero presentarlos, quiero tener esa delicadeza. Ese honor. Acá, a mi lado, en el asiento de acompañante, el señor Alejandro Dolina. Muy buena noche. Que también escuché que te dicen Damián Fernández. No, 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 de ninguna manera, Alejandro Dolina. Acá, atrás, ocupando los dos asientos, todavía remoloneando, Nicolas Cage. ¿Qué me dicen, Nicolas Cage? Pero sé que por Villacrespo suelen decirte Emilio Malagrino. No, ahora sí. Y quien les habla, casi encadenado a este volante. Exagerado. Es una responsabilidad. Hace dos meses que estoy manejando. Pero quiero descansar. Ponle un piloto automático de dónde está el piloto. Sí, ojalá tuviera. Bueno, Samuel Jackson, quien les habla. Aquí estoy. ¿Qué le dicen también? ¿Cómo le dicen? Uruguayo, leero. Gustavo, lista. Llegamos acá a África, estamos en Senegal. Sí, qué calor. ¿Por qué estamos acá? Es lo que iba a preguntar justamente yo. ¿Qué hacemos acá? Había que volver acá. Tengo lena mis zapatos. Estamos visitando el país de Senegal porque vamos a ver una gran película para algunos. Y para algunas no. Llamada Tukibuki, de 1973. Qué nombre divertido. Se escribe Tukibuki. Y se pronuncia Tukibuki. No sabemos si es así. Bueno. Yo dije así, me entendieron acá. Sí, sí, sí. Pará, le digo a ese señor. Me escupiste cuando lo dijiste. No, parece que no entendió lo que quise decir. La película es del año 1973 y de que el nombre de director vos lo sabías decir muy bien. Sí, Gibril Diop Mambeti. ¿Cómo? De Gibril Diop Mambeti. Nacido acá este señor, eh. Sí, andá. O acá diría Tritri Diop Mambeti. ¿Qué hace Tritri? ¿Es Mambeti o Mambeti? Mambeti. Ah, Mambeti. Un acento en la E, Mambeti. Muy bien. Yo voy en África, no sé cómo se pronuncia. No, no. Tiene Mambeti. Bueno, vienen bien porque estoy a punto de arrancar con todo para poder hablar de este film. Tranquilos. Bueno. Vos mandale, vos mandale. Pónganse en el cinturón de seguridad porque voy a ir a lo que dé. Es como agarré las curvas, eh. Sí. No, no. Lo primero que hago cuando llego a Buenos Aires es sacarme el cinturón. Por favor, te pedimos. Ponerme un Uber. Adiós. Una agencia de remises. De ilegales. Flojo de papel. Sí. Decí que en esta ciudad, en este pueblito no hay semáforo. No. ¿Cómo que no? Pero estamos todos en rojo. Ah. No lo vi, estaba medio dormido yo. No era de semáforo. La sangre de vaca. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo empieza esta película? Es tremenda. Porque hay dos imágenes que se contraponen. ¿No? La película, sí. ¿La película? No apta a veganos. No, no. Sí, sí, sí. Y te lo dice alguien que no es vegano. Claro. No, yo tampoco. Yo como carne y después de ver ese principio me replanteé un montón de cosas y dije, no voy a ver más esta película, así puedo seguir comiendo carne. Y ahí lo voy a llamar. O sea que terminemos solo en podcast. No se vio. Digamos de qué trata la película. ¿De qué va? Sí, sí. Vamos a hacer una pequeña la sinopsis. Vamos a tratar de hacerla lo más sencilla posible porque yo suelo extenderme. Suelo contar la película. Digo, voy a hacer una sinopsis y contar la película. La película trata de dos jóvenes africanos, senegaleses, una chica y un chico que de edad universitaria, ella estudia en la universidad, él es campesino y piensan que para que les vaya mejor viajar a París, París como un destino ahí de futuro y progreso. Bastante de esto de irse a un lugar para mejorar, en la road movie es como algo muy presente, ¿no? Porque venimos viendo, salvo algunas excepciones, casi todo el viaje es para mejorar, para progresar, digamos. Bueno, estos dos chicos quieren, esta chica y este chico quieren realizar ese viaje, pero para realizar ese viaje tienen que conseguir el dinero, tienen que hacer ciertas cosas para poder comprar el pasaje para irse en barco a París. De eso va la peli. Transcurre en Dakar la peli, que es la capital. Vos ves imágenes, después de esta parte primera de la matanza de un par de vacas que es tremenda, empezás a ver la otra parte tremenda que es el pueblo, hay un paneo de, no sé, de gente lavando, de gente haciendo cola para... Agua. O sea, hay una canillita para un pueblo, ¿no? Sí. Y las africanas con el violón en la cabeza, como la típica imagen de postal, que es muy muy fuerte esto. Es de 1973 la película que, digamos que propiamente Senegal, empieza a tener un nuevo, no sé si decir un nuevo orden, porque es recientemente independizada de Francia, porque hasta... Creo que hasta el... Hasta el 62. Hasta el 62, pensé que hasta los 50. Hasta el 62, en una colonia francesa, la película, si no es más lejos, es en francés. Sí, habla en francés y en el idioma original. Sí, pero hay mucho de francés. Y ellos, incluso esto de irse a París, también tiene que ver con algo del peso de haber estado colonizado durante tanto tiempo y hasta tan hace poco tiempo, me parece que tiene que hacer. Claro, acá tengo algo de la historia de Senegal, algo cortito, si quieres. A ver. No, es que Senegal es una colonia francesa de 1626, más o menos. Sí, un montón de tiempo. Particularmente, lo que comerciaban ahí eran esclavos. En esa época se lo disputaban entre Portugal, Países Bocos e Inglaterra. Para ver quién se quedaba con Senegal. Tiraban los dados en una mesa, no sé cómo hacían. Dice que en 1850 Francia expande su dominio total, porque hasta un punto solamente habían tomado la parte del puerto, uno, para traficar, esclavos. En 1960 se declara la independencia junto con Mali, que se llamó Federación de Mali. Era Senegal junto a Mali. Y en 1982 se une, o sea, se rompe esa federación, se une a Gambia, confederación de Senegambia se llamaba. Parece una revista, ¿no? Una revista de muro. Comprate la Senegambia. Senegambia 2000, como la Radiolandia. Claro. Y se disolvió en 1989, como decía esa cosa, ¿no? Y ya está. Esa era la historia de Senegal. Muy bien. A mí me llamó la atención de que, viste, que con eso que quieren ir a Francia, yo pensé como que Senegal y Francia estaban más cerca y no entiendo por qué ir a Francia y no ir a Portugal o España. Sí, no, creo que para mí hubo una conexión durante muchos tiempos Francia-Senegal, porque Francia, o sea, porque Senegal era una colonia francesa. Ahora, en este año que se hace la película, o sea, durante estos años, a partir de la independencia, este director, Mambetí, digo, la propuesta de la película, es una película no tradicional de lo que se solía afirmar en ese momento, que eran más tipo películas tipo comedia, tipo telenovela. Sí, tiene bastante comedia, pero digamos que es una película que tiene un alto contenido surrealista y simbológico o simbólico. ¿Está bien dicho de las dos maneras? Como quieras. Bueno, gracias. Sí, a la molina, sí. Me lo digo acá porque el Wikipedia que es capaz que tiene algo para decir. Wikipedia, 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 Wiki, Wiki, Wiki. ¿Qué dijo simbolá? Aparte de eso, aparte de eso, la película tiene un alto contenido de denuncia, ¿no? Aunque estás medio solapado, ¿no? Como que denuncia un poco lo que fue la colonización, la destrucción de la cultura tradicional de Senegal. Sí, o sea... Esos que se quieren ir a Francia y la cultura de acá. Mambetí propone eso, de mostrar cómo los jóvenes de los años 70 seguían de alguna manera colonizados. Ellos crecieron con esa idea y era muy difícil salirse de esa idea. Entonces el director propone este tipo de películas que de alguna manera son una denuncia, como utilizaste vos el término, en cuanto a esta como falta de apego a lo terrenal y más, sobre todo de la juventud, y más mirar hacia afuera. O sea, como que el progreso era más importante. Es como la inyección de capitalismo y liberalismo generó una ruptura de todos los lazos. Por la historia de Senegal, ¿no? Y creo que esta película no tiene como una trama contundente, sino como una secuencia de símbolos e imágenes surrealistas que incluso tiene mucho que ver con el cine francés. Hasta tiene un pequeño aire de Nouvelle Vague. Tengo entendido que Mambetí no estudió en Francia igual cine, que estudió propiamente en África. O sí estudió, quizás fue autodidacta, no lo sé. Pero sí está llena de simbolismo en cuanto a esta idea del chabón, del director, de mostrar la realidad en ese momento de Senegal, que según estuve ahí leyendo, el gobierno senegalés de ese momento era bastante abierto a... Fomentaba, comentaba este tipo de ideas. Fomentaba, claro. Incluso creo que, no sé si el presidente hasta no era poeta. O sea, como una cosa medio que durante ese tiempo hubo como un fomento a reivindicar las raíces senigalesas. Yo, la verdad que muy lindo, muy lindo todo. Pero, no, lo que quiero decir es que toda esta lectura que están haciendo en la película, yo lamentablemente se me pasó por alto o fue por un costado y no la vi. Esto de que... A ver, por empezar es como que entiendo que suceden un montón de cosas que para mí rompen con el guión, rompen con la lógica o la grosimilitud, con lo que quieran, es como que van ocurriendo cosas porque tienen que ocurrir. Y esto de que no quiero ser colonizado o cómo ven los jóvenes la colonización y cómo están todavía atados a Francia, no lo sentí tampoco. O sea, por un momento yo digo, no entiendo por qué están queriendo ir a Francia. Y después pienso, y ahora también lo dijeron, es esto de que nosotros somos colonia. Ok, listo. Éramos colonia. Listo, joya. Y de repente, bueno, no sé si puedo hablar del final, pero en el final ocurre algo que digo, ¿y esto por qué pasó? ¿Qué cosa? ¿Cuál? ¿Qué? Que el pibe... ¿Qué? ¡Decilo! ¡Decilo! Lo digo, lo digo. Que en el final el pibe se tira atrás y se baja del huerto. ¿Vas a acordar a Traveller's and Magician? Exactamente. No, hay diferencias. Y yo dije, pero ¿por qué? Encima un mal tipo, el pibe, que la deja en el barco, chao, niño, no te conozco, qué sé yo, se va corriendo, de repente aparece la moto. Es importante saber cómo llega el barco con la chica, ¿no? Sí, todo el recorrido ese. Primero roban un cofre. Sí, roban un cofre que estaba custodiado por un policía sentado en una banqueta, fumando cigarrillos, en medio de la nada, con tres vallas alrededor. Escuchame cómo roban el barco. Hay cosas que no... No se mostró eso. Claro, tiene que haber, no sé, errores en el guión. Mucha elipsis. En la traducción. Claro, hay mucha elipsis. El cofre que roban es la recaudación de unas peleas tradicionales que hacen el Senegal de lucha libre. Criendo que vienen de, como tradición, que eran los luchadores de cada tribu. En este caso ya está un poco como comercializado. Sí. Está toda ahí las tribunas llenas de gente que pagan entrada. Esa recaudación... Y la gente de la tribuna, todos bien vestidos. Sí, reyes. Y lo presentan. Y acá está la gente que tiene vida, todos con anteojos negros. Reyes de tribus, así. Sí, sí, sí. Y ahí está en un cofre la recaudación que está súper mal cuidada. Hay cuatro vallas alrededor y un policía mirando para otro lado fumándose un toscano. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y ellos quieren robar eso para qué? Porque eran hogares. Quieren robar eso para, bueno, comprar pasajes y irse a París y pasarla bien. El sueño de ellos. Sí, el tema es que lo roba... No se explica cómo lo roba... No se explica cómo hacen el plan de que de repente tienen un taxi. No sé cómo es eso. No entiendo cómo no hay control en el baúl. Después, bueno, lo terminan llevando. Dentro del baúl hay un cuerpo, hay un esqueleto. Sí. Bueno, plan fallido. Se equivocaron de... Claro, porque eran dos baúles. Hay baúles. Hay una discusión. Hay tres baúles y discuten cuál es el que... El de arriba, el del medio o el de abajo. No, hay dos. Ah, dos, 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 dos. ¿Es verde o azul? Ah, listo, listo. Sí, que me parece que es un engaño a pichanga para que si lo roban pueda hacer que... Puedo llevarte el fiambre. El fiambre. Tal cual. Y... ¿Quién es ese fiambre? Me gustaría una película sobre ese fiambre. Sí, sí. Y después, bueno, están en la playa y él tiene la idea. Ah, yo conozco un chabón acá y vos... Que tiene guita. Que tiene guita. Vamos a fanarlo. Homosexual. Homosexual. Es muy buena esa parte. Un gordito hermoso. Sí, sí, sí. Sí. Está buena esa parte. A medida que la película va avanzando, empieza en la pobreza, esta que contaba Nicolás al principio de tierra y paja, de casa, de arena y nada más, una canillita de agua, a un tipo... O sea, a medida que avanza la película vamos viendo también cómo hay gente que está mejor. Este tipo no solo que tenía más de una canilla de agua, sino que se daba el lujo de tener un bote adentro de una pileta y andar en ese bote adentro de la pileta a dos metros del mar. Porque ahí estaba el mar como diciendo, ¿para qué tenés toda esta agua acá si tenés el mar ahí? Sí, sí, sí. Digo, eso tiene una significancia. Y en cuanto a esto de la separación final, ya que hablamos del final, para mí la propuesta del director, y esto está en la interpretación libre de cada uno, estamos hablando de una película del año 73, imagínate en el camino todas las miradas que se le puede dar, a medida que pasa el tiempo y surgen miradas nuevas, decís, ah, la voy a ver de esta otra forma, como otra arista, otro vértice. Pero al principio miré y eran dos personajes, pero cuando termina la película, para mí son la misma persona. O sea, por más que literalmente no lo son, es como, ¿cómo se llamaba? Mori y Anta. Mori, el patronista y Anta es la novia. Bueno, Anta es un alter ego de Mori. O sea, fíjate que a ellos se los muestra juntos mucho, pero cuando él habla con otras personas y eso, o cuando ella habla con otras personas, suelen estar solos. El viaje en taxi lo hace ella sola y él va en la moto separado. Es una especie de sexto sentido. No. No, gente muerta. Nunca vivo de los dos. Cuando es... Es una lectura, es una lectura interesante. Y hay algo interesante de los cuerpos, cuando están desnudos ellos, que son como dos cuerpos parecidos. De ébano. Sí, ella es medio andrógena, o sea, andrógena o andrógina. No, andrógena es la soldadura de andrógena. Claro. Ella es medio... Alógena. Es medio como algo que... Rectífico, medio andrógina. O sea, los cuerpos son muy parecidos, como, ¿no? De este ébano de color negro fuerte y se los muestra desnudos un par de veces. Sí, incluso siento que hay una fusión. En un momento ellos hacen el amor. Oh, sí. Pongan música de amor. Por favor. Y que no, en realidad no muestra nada, sino simplemente... A ella agarrada de la moto. Agarrada de la moto, que la moto tiene una gran significancia en cuanto a él, porque... A ver, contemos esto de la moto que tiene. Adelante, está muy tuneada esa motito. Muy linda. Unos cuernos adelante. Sí. De estas vacas con cuernos gigantes. Y él lo tiene como un trofeo. Llegué hasta acá, muchachos. Claro, pero... Yo soy un distinguido. Que él empezó... O sea, yo entiendo que el nenito que al principio está sobre una vaca es él. Entonces, como de alguna manera... Él laburó en el matadero, supongo. Tremendo. Nunca imaginé eso, igual. Que el nene él comienza a ser. Para mí es eso. Y que, como esto es parte de su cultura, ¿no? Llevar las vacas al matadero. Hay una vaca que guía. Él en la moto, de alguna manera... Es el mismo. Claro, sigue yendo arriba de su vaca. O, ¿cómo se llamaba? Que vos dijiste recién el nombre. Ancale Huatuzi. Arriba de su Ancale Huatuzi. A través de las tierras africanas. Y en esta escena que hacen el amor, hay como un juego surrealista de el mar. Golpeando las olas. Ahí llega el clima. Y termina eso, y casi como si fuese una decisión producto de una decisión orgásmica, digamos. ¿Puedo decir orgásmica? No. No, andrógena. Bueno, una decisión de soldadura andrógena. Dicen... ¿Están chequeados o algo de lo que estamos haciendo? Dicenme que sí. Como si fuese una decisión orgásmica, dice, vamos a Francia. O sea, acá no tenemos futuro. Vamos a tener nuestro hijo en Francia. Entonces, hay una parte de él que quiere ir sobre la moto y ser parte de Senegal. A mí no me quedan claras las motivaciones de los personajes que hizo lo que me pasa con esta película. De que no entiendo, o sea, qué te aferra Senegal o qué no te aferra Senegal. Es como que siento que tienen diálogos hacia el aire. Bueno, me quiero ir a París. Listo, está bien. Andá a París. No, ahora me quiero quedar. Bueno, quedate. No sé. Yo entiendo que es como un contexto cultural de ese momento. En que esa dicotomía de seguir siendo parte de Francia o reivindicar las raíces era algo que estaba muy presente. Esa separación es una parte con ella yéndose en ese crucero. Que incluso en el crucero hay pasajeros franceses que se burlan un poco de las tradiciones senegalesas. Que dicen, no, me compré unas máscaras, hay que ver. No me acuerdo bien, pero como se burlan un poco. Claro, dice que las máscaras senegalesas son como un invento de los periodistas. Dicen algo así. Sí, que son buenas para colgar en la pared. Ahora lo que dice Dolina, para mí está bueno esto que decís vos cuál es la intención de cada personaje. Porque capaz que tiene una intención, pero quizá el director no la supo trasladar. Para mí, para que vos te des cuenta, ah, este tiene ganas de viajar de verdad. Porque hay muchas imágenes, muy experimental y surrealista la peli. Sí. Y faltan diálogos, ¿no? Hay algo en el medio que falta. Claro, y también medio complicado. Nosotros la versión que vimos, los tres vimos la misma versión que es de Criterion Collection. Ah, versión. Hay todo un tema con los subtítulos, que tal vez la traducción no es de la mejor. La película ya de por sí viene con subtítulos pegados en inglés. Pero al comienzo de la película te dice que esta película fue restaurada por la fundación que lleva Martínez Corsese con Stanley Kubrick, con Steven Spielberg y no sé quién más, desde el 2007. y la película, bueno, la arreglaron, la remasterizaron de alguna manera y así es como nosotros la pudimos llegar a ver y Criterion Collection la agarró para que nosotros la veamos. Nosotros, va, me refiero a todo el mundo. Lo que yo sentía es que yo entiendo esto de que dicen de que la película tiene como una narración no lineal o es experimental o todo eso, pero yo sentía como que había desprolijidad para mí. Sí, que estaba mal hecha. Que estaba mal hecha. Estaba mal hecha. A mí me pasaba en un momento, viste, que no se entiende que se repiten, se repiten planos, ¿no? Se repiten planos y claramente son los mismos planos como que el montaje falla para mí a veces y después hay momentos, antes de que ella tenga sexo con él, que se ve que ella está bajando a unas escaleras para encontrarse con él, que la cámara está tipo Dutch Angle, se llama tipo 45 grados. Ese valor de plano se utiliza para hablar sobre la psicología del personaje y demás, como si fuera algo del sur. Un medio onírico. Y acá te lo pone, bueno, dale, lo compro y después te lo vuelve a poner en el mismo plano, pero la cámara bien puesta. Y digo, ¿pero qué está pasando esto? O sea, no es experimental esto, esto ya es como nada... Sí, pero también está el hilo delgado que separa al surrealismo, al pretendido surrealismo del no sé hacer nada, entonces firmo cualquier cosa, después que me interpreten como quieran. Claro. También hay películas de esas, ¿no? Sí, el tema es que para mí, dentro de todo, tenés que tener una coherencia o plantar un código a la hora de grabarlo, porque si no, para mí es como eso de que, bueno, vale todo y no es tan así. Yo, Man Betis, cuando la filmó tenía veintipico de años, no creo, bueno, veintiocho ya es un... ya salieron, ya salieron pelos. No tiro lo dicho. No tiro lo dicho. Pensé que era tipo veintitrés, veintiocho ya, bueno, ya te podés fijar mejor las cosas. Cinco años no son nada, ¿eh? Pero... ¿Es este tipo de cincuenta años? Supongo que... Que los recursos y demás también no deben haber sido de los mejores. Pero es Senegal, muchachos. Es Senegal. Es Bután. A lo largo de la película hay una canción que se repite que es París. La de París. Yo soy Finn Baker. ¿Cómo está? París, París. Ah, esa canción, que la podemos poner también para escuchar, es divertida, todo lo que quieras, pero es que para la realidad que están teniendo ellos, inmersos en la pobreza, y en la pobreza que de alguna manera viene de la mano de los 300 años de, no sé, de Colonia, que ellos aún así quieran ir a París y ponen esa canción que suena como si fuera una burla, ¿no? Es como un sueño, pero también imposible, ¿no? Una idealización imposible, casi. Sí, y entiendo que tiene bastante, lo que podríamos llamar, errores de edición que hacen que, como decía Dolina, que hasta algunas partes se vuelvan medio incomprensibles, más allá de esto, del contenido, vuelvo a decir, surrealista o simbólico, que este puede ser un poco inentendible porque el surrealismo básicamente tiene un poco de eso, de entender lo que uno pueda llegar a entender de lo que te están mostrando, pero también hay partes que vos decís, ¿por qué está sucediendo esto? Y quizás simplemente sea un error en la concepción. Pero así todo, en mi caso particular, esas partes no lograron como velar o hacerle sombra a las otras, fueron mucho más potentes. Ya desde el inicio este terrible, que yo dije, si va a ser toda esta película así, no la voy a poder ver, pero te das cuenta que no, que sí es toda la película así, pero de otra manera. Esa matanza legal, digamos, es de alguna manera la matanza legal que sufrió Senegal. De alguna manera fueron decapitados para ser comidos por... Sí, y tantas naciones africanas y latinoamericanas. Nosotros fuimos colonia y nosotros... Ah, empezaba a recargarlo con sus... Se picó, se picó. La semana que viene, vemos, vean las abiertas de América Latina, leemos todo el libro. ¿Qué pasó? No, no. ¿Te gusta? Ay, muchachos, para mí, hay una, para mí... ¡A los fusiles! ¡Al escarparo! Muchachos, a mí, para mí, una parte clímax de la película que me encantó, y acá sí, digo, esto no es un error, esto es parte del surrealismo del director, es que cuando está Mori en la casa de Charlie, ese gordo gay que se lo quiere... Vení, el agua está en el lugar. Vení, vení, y él aprovecha que el otro se está bañando en una... Ahí es una mansión, ese chalecito, un chalecito que es una mansión. Él abre los placards y le saca toda la ropa, la pone en dos valijas y se va corriendo, y a la mina le dice... Le chifla, dice, vámonos, y se roban un auto. Estaba el conductor durmiendo delante de un descapotable, que estaba todo pintado con las banderas de Estados Unidos, horrible, re grasa, y le dicen, el amo dijo que nos lleves. Es todo mentira. Y lo llevan, y para mí ese viajecito que hacen hasta el final de la peli, de él parado desnudo, con una camisa así, dando vuelta con las manos como la Sole, y hay una parte de ese viaje que es súper surrealista, que es un tipo subido de arriba a un árbol, vestido de cavernícola, que es blanco. Los orígenes. Es blanco, no es negro. Un tipo blanco de rulos, con un hacha en la mano, y unos cuervos dándole vuelta. Yo digo, esto sí es surrealismo, esto no es que... fue un error. Lo pusieron a este tipo ahí por algo. Yo tengo una lectura sobre eso. Si querés la puedo decir. Por favor, sí. Era blanco ese tipo, ¿no? Sí, porque la película muestran muchísimo de las raíces reales de Senegal, ¿no? Incluso está esta especie de bruja, danzas, la pelea de lucha libre, un montón de cosas que son, vos decís... Esta bruja que está cantando primero el animal, que le dice, oh, pagame el arroz, pagame esto, si no te va a pasar esto. Pero te muestra, o sea, como la mirada real, Mambetí, el director, siendo senegalés, dice, esto es mi Senegal. Ahora, la mina va en la moto, en ese momento ella tiene la moto, y aparece esta especie de cavernícola, que es una mirada... Un tío de pieles, con pieles animales. Pero claro, es la mirada cliché cómica de lo que es un cavernícola. Un tipo muy peludo, con una piel cruzada, que es la mirada que, según el director, tuvo el francés del nativo africano. Claro, pero es la mirada que tiene Mori, después de afranarse toda la ropa y el auto descapotable, sobre sus propios orígenes también, ¿o no? Él como que, viste, vieron cuando ya está vestido con galera, con billetes en la mano... Sí, pero él no se lo cruza, se lo cruza a ella y le da miedo. Al final se lo cruza. Claro, pero al final se lo cruza al accidentado. Él está mirando más la moto que al tipo... Sí, sí. Yo creo que la moto referenciaba a todo... A la tradición. A la tradición. Claro, el muchacho este que aparece, vestido de cavernícola, es al colonialista tratando de ser parecido a un senegalés. Entonces, cuando ve la moto, dice, una moto, y se sube la moto, ¿y qué pasa? No la sabe manejar. No sabe de las tradiciones senegales. Ahí es donde se rompen los cuernos de la moto. Claro. O sea, rompe la tradición senegalesa. Y vuelve a las manos del pibe que decidió no irse. Y corre por todo Senegal sin saber qué hacer hasta encontrar a su moto y la encuentra rota. Como diciendo, vos quisiste ir por el capital, por el progreso, en un lugar que no era y ahora tu tradición está rota. Esa es mi humilde versión sobre la película. Hay otra cosa que me pareció fundamental, que es Charlie, el muchacho este hedonista, que es bárbaro, que llama por teléfono a la policía cuando sale del baño, desnudo, porque me quedé sin ropa, me robaron todo. Y dice, señor Mambetí, dice, un hombre, dice, usted me hizo una promesa y desapareció. ¿Qué está diciendo ahí el tipo? Porque parece que al mismo director le está diciendo, es como la frase de, como si Mori hubiera dicho, usted me hizo la promesa de que ve la Francia y me quedé acá. Bueno, parece algo. Ahí tiene un poco más de lógica de por qué me muestra eso la película. Porque en esa, el motivo de por qué me muestra eso es porque te estamos mostrando el gordo, Charlie, llamando a la policía y diciendo, che, me robaron. Entonces dije, ah, bueno, entonces ahora viene el quilombo con la policía que los está buscando. Nunca pasa eso. Nunca pasa. Digo, bueno, fue. ¿Para qué está? Y esto que vos decís de Mambetí está bueno, porque la verdad que se me... Tiene que haber ahí un diálogo, tiene que haber algo. Porque encima llama de, ¿está el inspector tal? No, ¿está tal no? Conoce a todos. Sí. A todos. A todos. Claro, a todos. Y después termina dando con este tipo. Es verdad, está bueno. Esta médica bruja, curandera, no sé lo que, que al principio lo quiere matar porque le debe un kilo de arroz. Dice, vos me compraste arroz y no me diste la plata del arroz, que él medio que le bulle. Cuando él le roba a Charlie y está en esa limusina, ese auto, no es una limusina, es un parpajo de grasa. Con la galera, contando billetes, parece un video rapero, ¿no? Claro. Y la gente de ahí... Le da la bienvenida. Lo respeta y le hace todo como un ritual con cantos, con bailes. O sea, los de su propio pueblo le dan la bienvenida nuevamente. Y el hijo pródigo, dicen. El hijo pródigo. Porque volvió con dinero y con un auto pintado con la bandera de Estados Unidos y un chofer. Y él dice, le damos dinero, le dice a la chica. Y le dan un fajo ahí de dinero. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Yo, todo esto es parte... Que quizás ahora, si filmáramos algo... Sí, filmáramos, yo no voy a preguntar nada. Digo, pero si se filmara algo así, es como medio... Berreta. Ingenuo, sí. Pero en el 73, yo creo que para Manbetí, una manera de denunciar bastante clara de lo que estaba pasando en Senegal. Y sobre todo también que esta propuesta tan simbólica, tan surrealista, se escapa de lo que tradicionalmente estaban acostumbradas y acostumbrados a ver en el cine allá. Que tenía que ver más con comedias, con cosas medias telenovelas, un poco lo que pasaba acá con el cine de la dictadura. El cine no te permitía ver más cosas que cosas muy light. Y parece que ahí en Senegal pasaba eso. O sea, todo el cine, que tampoco había una gran producción, pero era bastante para pasar el rato. Y de repente esta película, yo creo y sigo apoyándome ahí en el principio, que la imagen del matadero no es otra cosa que una, como ya de una decirte, durante la película vas a ver esto. Por más que no lo ves literal, que esta es la única matanza de vacas que ves. Matan a una cabra también. Sí, lo de la cabra es más soportable, lo de las vacas es medio terrible, pero... La cabra es picantísimo. No, todo esto le falta, todo el cobote. No, y aparte... Ah, yo estoy... No, no, no voy a arrancar, no voy a arrancar. No, pero escuchame, cuando cortás un vegetal, ¿llora? ¿No te das cuenta? Tienen células casi parecidas a las animal. Pero también yo... O sea, si una... Oh, no, para otra vez. ¿Viste? Guardé el cuchillo, guardé la vaca. Te la pasás hablando y no mirás adelante. No pasa nada. ¿Qué dijiste de los melicos? No, no, somos... Bueno, yo soy uruguayo, candombe. Ah, los tambores, listo, sigamos. Bueno, sí, y ahí al principio también hay algo como un... También una muestra de como... Como un germen de lo que después serían las revoluciones africanas, ¿no? Estos muchachos que van en el jeep y que le agarran a él y... Sí, no, no. Eso mucho no... La pantera... No lo entendí. La pantera es rosa. No, no lo entendí. Pero tampoco me puso mal, porque... Eso, cada película tiene su contexto y quizás es algo que la época... Sí, sí, y después, nada, está... ¿Qué es un servicio de inteligencia eso? No, son unos pibes que estamos... Unos vaguitos que están dando vueltas. Por más que ya lo han dicho, pero alguna... Así como para cerrar alguna misión personal, como para dejar un cierre de... No, la película, a ver, uno... O yo la puedo criticar o no me pudo haber convencido en ciertos aspectos y demás, pero no deja de ser una película que es considerada cine clásico de África y estaría bueno que todo el mundo la vea. Aunque no te guste después, no importa eso. Está en YouTube. Está en YouTube. También, obviamente, se puede... No sé si se puede decir la palabra descargar, pero... Se puede conseguir. Se puede conseguir. Descargar o si no, catarsis. Claro. Se puede hacer una catarsis con la peli. Y tiene algunas cosas que están buenas. Yo, la verdad, ahora que los escucho, están buenas las lecturas que tienen. No me convencen del todo. No voy a hacer caradura. Bueno, eso es lo que hago. Ni careta. Pero es cierto de que está bien. La filmó a los 28 años. Yo tengo 33 y nunca hice una película. Así que, ¿cuánta copa del mundo te negó? Pero eso hace un corto, güey. Claro, que está ahí, ¿no? Claro, excelente. Pero eso, ¿no le hiciste? La venganza, se era terrible. Tocabas el tecladito, controló. Y que se me da la crónica de la que adquirís. Bueno, en fin, tantos otros libros más. Pero bueno, es una película como todas las que nosotros estuvimos viendo. No es porque sean nuestro podcast, ¿eh? Pero todas las películas que estuvimos viendo son dignas de ver y hay que ver. Muy bien. Yo quizás, por ser Samuel Jackson y tener raíces negras, hay algo de la película que me enganchó bastante. Más allá de todas las cosas que estuve diciendo de lo que vi en la película, hay algo que no puedo explicar, que también me gustó de la película, algo que tiene que ver con la negritud, con la raza negra, ya no se dice más raza, pero... Racing, sí. Con la racing negra, que tiene que ver también con, de alguna manera, con mis referencias de donde me crié y que me enganchó bastante. Y también los 70, para mí, en casi todo, en la filmografía, digamos, mundial, es un periodo que a mí me engancha bastante. O sea, ya sea Estados Unidos, Japón, Argentina... Mucha revolución. Sí, hay algo de las películas de los 70 que, obviando que hablamos de la dictadura de acá y en muchos países, o sea, las películas de verdad de los años 70 me enganchan bastante y esta tiene eso que no sé bien qué es, en un momento hasta medio que están filmando y miran a la cámara y esas son cosas que me gustan, como que... Como están luchando las dos mujeres con el hombre. Sí, o van caminando y como cosas... Parece documental. Gente sorprendida de la cámara y también, bueno, producto de esta restauración, los colores. Hay mucho material de la parte técnica y fílmica de la película que me enganchó bastante, más allá de lo previo que viene hablando, de toda la simbología que para mí tiene. Bueno, para mí la película, si bien no es una gran película, pero marca este tipo de críticas veladas a lo que es el colonialismo, el capitalismo, cómo un país va perdiendo sus raíces, su cultura, sus tradiciones. Acá a veces esta fricción entre lo que es el sueño de ir al primer mundo contra la nostalgia de dejar un país donde matamos a las vacas, ¿no? Porque, a ver, el matar a las vacas, en cierto sentido, es una tradición, pero también es la muerte de los propios sergaleses por parte de la colonia francesa. Digo, ahí me dio muchas imágenes esta peli transformadas en surrealismo, ¿no? Imágenes de crítica social transformadas en surrealismo. Y, bueno, la recomiendo a todos los muchachos que quieran ir a Dakar sin auto. Muy bien. Ahí veo que hay una pileta que tiene un botecito que se alquila. Hay un señor ahí. Un señor. ¿Quieren dar una vueltita? Dale. Bueno. Y comemos algo. Dale. Un aspecto clave de esta forma narrativa es su carácter impredecible. Sencillamente uno no puede y no debe anticipar lo que encontrará en el camino, aunque haya explorado una docena de veces el territorio que va a atravesar. La road movie no es ámbito de grandes grúas o cámaras fijas. Al contrario, la cámara debe mantenerse al unísono con los personajes que están en continuo movimiento. Un movimiento que no debe ser controlado. La road movie tiende, por lo tanto, a ser impulsada por una idea de inmediatez que no difiere mucho de la película documental. La road movie tiende, por lo tanto, a ser impulsada por una idea de inmediatez que no difiere mucho de la película documental. Yo comí cebujen. ¿Qué? Ese es un... ¿Cómo que es? ¿Cómo que es? ¿Qué? Un pescado marinado, el plato nacional de Senegal. ¿Ese es el plato nacional de Senegal? ¿Cómo te lo ves? ¿Cómo te lo ves? Cebujen. Yo no quise... Me dio... Después de ver la película y el matadero y todo, me dio cosas a la vaca, así que me pedí algo vegano. No, vegano no, porque tiene dulce de leche. O sea, es vegetariano. Un churaj de herte, que es una sopa que... Churaj de herte. Sí, que es dulce, no tiene dulce de leche, tiene leche, arroz, pero como... Ah, arroz con leche. Tienes razón. ¿Qué me venís a decir, sudáme el té, si me venís a arroz con leche, Senegalé? Hasta allá viajaste para comer arroz con leche, no te puedo creer. Ah, qué te pario. Y para colmo no tenía canela. ¡El arroz con leche se come con canela, viejo! Todo el mundo lo sabe, ¿no? Me amargaron el viaje a Senegal. Bueno, pero gracias que yo te di un poco de mafi. Ah, eso estaba rico. Sí, pero... No sé qué tenía, pero estaba rico. También me dio asco la parte de la matanza de los animales, por eso me pedí un mafi que es cordero con vegetales en salsa de cacahuates. Los cacahuates no los matan, ¿no? Bueno, los cacahuates. Pará, pero los cacahuates es de maní. Sí, es como ponerle un Nutella arriba de la... ¡NUTELLA! 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 No, MANTECOL. ¡MANTECOL! Pero al final podríamos haber... Estuvo rido, valorizados en los platos, en todas partes. En todas partes. En toda la mandioca. Bueno, decí que nos volvemos. No, nos tenemos que volver. Sí, es así. Estamos en... ¿En qué capítulo? ¿En qué capítulo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Solo sé que yo no sé cuidar. ¿Qué parte de mi amor? No, no, no. Lo perdimos, lo perdimos. No, se puso... Romance. A medida que volvemos se puso cada vez más... Cada vez que me llamo el amor. ¡Bravo! ¡Bravo! Claro, estamos en esa etapa de las vacaciones. ¿Viste cuando te vas de vacaciones y faltan 3, 4 días para volverte? Y estuviste en unas vacaciones largas, ¿no? ¿Te enamoraste de una chica que decía, la chica de mi vida? Yo sé que no la voy a volver a ver más. ¿Por qué son las africanas de pelo corto? O tuviste experiencias que vos decís, ¿te acordás cuando llegamos y fuimos a la play? Y ya se acaba y decís, bueno, tengo que aprovechar estos 3 días y esos 3 días pasan así. ¡Trácate! Y pelás la criolla. Bueno... Hacés un fueguito con una capela. A nosotros no nos está pasando eso porque ya enfilamos para Buenos Aires, ¿no? Sí, la última. Sí, la última va a ser... El último capítulo, muchachos. El último capítulo de esta aventura. Fue, la verdad, un honor tocar con ustedes. Ah, el violinita de Titán. Segundo el barco, muchachos. El grupo soporte de Cro-Manía. Bueno. El humor... Corte. El humor de Nicolas Cage... No, no, no. Es un humor africano, por no decir negro. Sí. Yo termina este y lo saco... Cierro el grupo de WhatsApp, ¿eh? Cierro el grupo de WhatsApp. El celular. El celular. Están dando fuego. Esta generación sensible. Bueno, si quieren... A los y a las que están escuchando... A los botes. Arroba 80 películas con números en nuestro Instagram. Que nos pueden seguir ahí. Nos pueden seguir en Spotify, en YouTube. Donde son como los lugares más populares que sale el podcast. Pero también salen muchos en Google Podcast, en e-books y en otras redes más que no sé el nombre. Porque es así. ¿Está en e-book? En e-books. E-books. Bueno, para mi que no le digo yo. Para el que in-books. No está en Apple Podcast. Tendríamos que subirlo. Oh, bueno. Pero ninguno tiene... No. Nada que tiene. La única manzana que tengo es una orgánica. Sí, sí. Que la veo cuidando. Yo tengo acá. La verdad. La verdad. Y bueno, y el mail, por cualquier inquietud, si quieren que le pasemos... Una catarsis. Una catarsis de la película o quieren comentarnos algo, es 80peliculas.com. O nos pueden mandar una carta a Geli. ¡Volvió! 3, 7, 7, 8. Pregunte por Romay. ¿Qué es nuestro conductor? Es nuestro productor. Romay nos produce. Es el que maneja la limusina que nos va a llevar a Francia. Ah, a Buenos Aires. No vamos a hablar a Buenos Aires. Bueno, le decimos la película y todo la semana que viene. Ahora nos vamos. ¿Les parece? Me parece bien. Sigo manejando yo. Por lo visto, nadie... Bueno, manejo yo insoportable. Yo me quedo atrás como siempre, muchachos. Qué insoportable. Y así, de esta manera, se alejan las carrozas para dar fin a esta emisión de La Vuelta al Mundo en 80 películas. Los esperamos. Pochoclo mediante la próxima semana. Gracias.